Cuando empiezas a bailar la discosa alboroto El bajo con su nota loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que el alcohol no se acabe Que el alumno se enciende Y mientras comienza la puerta DJ Pide Palmas DJ Pide Palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los negros Tu papá Oye Y que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Esta noche te paro hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Tu papá Oíste Cuando empiezas a bailar la discosa alboroto El bajo con su nota loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que el alcohol no se acabe Que el alumno se enciende Y mientras comienza la puerta DJ Pide Palmas DJ Pide Palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los negros Tu papá Oíste Y que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Esta noche te paro hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Esta noche te paro hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Tu papá Oíte Mostacho Music Dacos Music Ernie DJ Tu papá Oíte Oíte